Así es, gracias compañeros. En estos momentos me acompaña don Carlos Hernández, quien es el director ejecutivo de ASJ. Y es que ha hecho un llamado enérgico para que este aumento que se han recetado de algunos funcionarios en el país, pues se abstengan en estos momentos a aplicarlo, don Carlos, porque hay una situación muy difícil del país en estos momentos. Efectivamente, el país está en una situación muy, muy lamentable económicamente, el impacto de la pandemia, el impacto de IOTA y ETA, han sido muy tremendos. Y por eso nosotros creemos que este tipo de situaciones no son congruentes con la realidad que el país vive de manera respetuosa. Yo les pido que reflexionen, que reflexionen y que renuncien a eso. Ya hay salarios, todos queremos ganar más, pero no podemos. O sea, al final las empresas han bajado sus ingresos, el gobierno ha bajado sus ingresos. Y a esto tenemos lo que hoy estamos diciendo, los dos millones, tres millones de niños que están sin recibir clases. Y muchos de los argumentos es que no hay dinero. Entonces, no, este tipo de noticias, este tipo de decisiones, lejos de contribuir a generar paz social, lo que hace es que estimula más la conflictividad, la polarización, en un momento donde lo que necesitamos es unirnos todos con un fin común, que es el lograr el desarrollo de esta nación. Don Carlos Hernández, por otro lado, también en este día se han continuado con las inspecciones por parte del Ministerio Público en el Hospital Móvil de San Pedro Sula, luego de que también en Tegucigalpa hayan encontrado irregularidades. Es muy positivo, es muy positivo que el Ministerio Público continúe haciendo la diligencia. Mira, ahí hay un ejemplo de falta de efectividad en el gasto, más de mil millones de lempiras, y ahí están y la gente se está muriendo, porque no están funcionando de acuerdo a lo que se compró. Y tenemos un año de estar denunciando insistentemente, y ese cuento no logramos liquidarlo. Entonces, esto es lo que resentimos, resentimos como sociedad civil, pero resiente el pueblo, pueblo, la gente que hoy, en este momento, a esta hora del día, no ha podido comer. Y cuando ven estos datos, es normal que se molestan, se enfurecen, y esto puede ser una bomba de tiempo que puede tener un impacto muy fuerte en el futuro de Honduras. Ahora, don Carlos, para ir concluyendo, es importante también mencionar que, por su parte, también Invesh ha contratado una firma auditora que se le pagará también una gran cantidad de dinero para decir lo que quizás muchos de ustedes, organismos, ya han dicho respecto a todas estas compras y todo este tipo de hospital que se ha comprado. Mire, nosotros ya dijimos como ASJ, el CNA lo dijo, pero el Tribunal Superior de Cuentas, que esto sí es vinculante y ya lo dijo, ya sabemos, se habló y se tomó una decisión el Consejo Directivo, ex Consejo Directivo, de hacer una auditoría en un momento determinado. Ahora, ¿para qué? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué es lo que procuran? O sea, insisto, en la eficiencia del gasto, este tipo de situaciones, ya. Lo que queremos es que se diga la verdad y se tomen acciones y se sancione a los responsables. Muchas gracias, don Carlos Hernández, quien es director ejecutivo de ASJ, cuando se ha también presentado un informe muy relevante respecto al tema educativo. Más adelante tendremos más información al respecto. En cámaras de mi compañero Alejandro Heridas, les informó Nirvana Velásquez. Bueno, gracias Nirvana. Sobre este tema usted puede...